Dos meses lleva ya el niño al otro lado del charco y en este tiempo, a mi mujer y a mí, supongo que igual que a muchos de vosotros que también habéis mandado a vuestros hijos a estudiar a Estados Unidos, sobre todo, nos han hecho una pregunta muy clara. Muchos ya sabéis cuál es. Vamos a ver si los demás la averiguan. ¡Vamos allá! Efectivamente, son las dos preguntas claras. Primero te dicen, ¿y tú, niño? ¿Qué tal va? ¿Cómo le va por allí? ¿Se adapta? Y cuando le cuentas, le contestas que todo va muy bien, por la siguiente es para ti. ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas? Aquí también os lo han hecho, ¿verdad? Todos los que tenéis por allí a vuestro hijo, a vuestra hija, seguro que habéis contestado en estos dos meses esta pregunta varias veces. Bueno, pues eso es lo que quiero que me expliquéis a mí, a través de las redes sociales por las que veis esta aventura del niño cruza el charco, que me respondáis, que me digáis qué es lo que os ha pasado en estos dos meses, que qué tal lo lleváis. Yo os voy a confesar que, además de lo que le contesto a todos, que, bueno, que tengo más tiempo para mí, que estoy más centradito en el trabajo, pues también hay ciertas cosas que echo de menos, como esa hamburguesa de los viernes, los partidos de baloncesto se echan muchos de menos, y alguna que otra cena con charla filosófica que teníamos ya en los últimos tiempos, Miguel y yo, se echan de menos esas cosas, claro que sí. Así que nada, contadme qué echáis de menos vosotros con vuestros hijos al otro lado del charco, en esas redes sociales por las que me seguís y que veis ahora al final del vídeo. Espero vuestras respuestas.